Vamos ahora a La Matanza, porque se acaba de inaugurar por parte de la Intendenta de La Matanza el periodo de sesiones del Consejo Deliberante, la tenemos en línea, Verónica Magario. Buenas noches, Verónica, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, sí, acá la verdad que hemos terminado la apertura de sesiones haciendo fundamentalmente un resumen de lo que ha sido estos dos años de gobierno nacional y provincial y donde La Matanza cada vez tiene más despidos, más cierres de fábricas. Lamentablemente las últimas estadísticas que tenemos tienen que ver con una metalúrgica cada 15 días y una textil por mes están cerrando. Bueno, hemos trabajado acá varias cosas, pero entre ellas hemos convocado fundamentalmente a toda la sociedad y por pedido de toda la sociedad a declarar la emergencia tarifaria. Ya no resisten más, ni nuestros hogares, ni nuestros abuelos, ni los trabajadores. Eso lo están tomando, Verónica, es un tema muy importante que nosotros durante toda la semana hemos estado tratando aquí, realmente la angustia de la gente es tremendo. ¿Ustedes están tomando la iniciativa desde el municipio de declarar la emergencia tarifaria? Exactamente. Le he pedido al Consejo Deliberante por pedido de todos los sectores, tanto empresariales como los distintos representantes de los comercios, de las instituciones, los centros jubilados, los clubes. Hoy acá tuvimos el testimonio de empresas que les ha llegado 500 mil pesos de gas, de empresas que son pequeñas, que son pymes, que son medianas, empresas muy chiquititas. Realmente, y por el otro lado, clubes que tienen que pagar 30 mil, 40 mil pesos de luz para poder tener encendidas sus luces para que jueguen los chicos en las canchas. Bueno, y la situación más grave hoy es la de la familia, el vecino de La Matanza. Están llegando boletas de hasta 8 mil pesos de agua y es una barbaridad. Ahora, esto no solamente es responsabilidad, Verónica, del gobierno nacional, de Aranguren, sino también hay una responsabilidad del gobierno provincial ahí, ¿no? No, por supuesto, sin duda. Esta es una gran responsabilidad, lo mismo que sucede en Nación. La gobernadora ha firmado las mismas tarifas para la provincia. Así que esta realidad que tenemos nosotros es terrible. Hablaba hace un rato con distintos representantes de la Defensoría del Pueblo y nos decían que hoy las tarifas en el conurbano bonaerense están llegando a ser el 50% de salario de las familias. Es una barbaridad. No puede subsistir ninguna familia con qué va a comer, con qué va a vivir y ni contemos si tiene que pagar un alquiler. Lo mismo que los jubilados. Es imposible. Hoy nos contaba Alcira, una jubilada nuestra, que fue trabajadora toda la vida y que tiene su jubilación, cómo están llegando boletas de 4 mil pesos de luz en su casa. Entonces, la verdad es que ella solita en su casa no puede pagar esto y menos con una jubilación o una pensión. Es impresionante, es impresionante. Bueno, es buena esta iniciativa que usted toma de declarar la emergencia tarifaria y aprovecho que está el diputado nacional Fernando Espinosa porque estamos hablando, bien lo decía usted Verónica, lo hemos vivido acá esta semana con vecinos de Saladillo, de Exaltación de la Cruz, la angustia de no poder pagar tarifas. No están pidiendo un plan social, están queriendo pagar, no pueden pagar. Y ustedes han sido protagonistas esta semana, Fernando, en el Congreso, de, fíjese de qué contraste, ¿no? Estaban hablando las sociedades offshore de Caputo y gente que nos puede pagar tarifa. Tal cual. Sí, Gato. La verdad que estamos viviendo en la Argentina al revés, claramente. Por un lado, vemos como día a día se siguen beneficiando los banqueros a través de la especulación financiera, los sectores más ricos de la Argentina a través de la compra y venta del EVAX, que te da un 30% en dólares, como vos sabés, sentado en tu casa por año. Y por el otro lado, el ajuste se sigue haciendo, como lo vimos hoy acá en La Matanza, en este plenario con todas las fuerzas vivas. Mirá, si hay algo que quisiera rescatar, hoy estaban desde la familia judicial, los jueces, los fiscales de La Matanza, los médicos, los abogados, los arquitectos, todos los colegios profesionales, la CGT, representando a los trabajadores, la Federación de Centros Jubilados, los clubes de barrio, la Sociedad de Fomento, todos. Y prácticamente fue un pedido a viva voz de Fernando, Verónica, hagan algo, así no se puede vivir más. Estas tarifas de 1.300% de aumento en el gas, 1.600% de aumento en la luz, tarifas de una familia tipo, de 4 personas, de 5.000 pesos de luz por mes, de 4.000 pesos de gas por mes, hace que ya llegue a una gran desesperanza. Ahí pregunto, porque ustedes estaban hablando, recién lo decía Verónica, lo acaba de decir usted, estuvieron con las fuerzas vivas, digo esto, el gobierno no se da cuenta que están parando la industria, el consumo interno, y que están matando el consumo interno, porque cómo hace esa empresa, usted, más de una oportunidad, lo ha comentado Verónica, cómo han cerrado las fábricas, por ejemplo, de productos de importación y de tarifas de calzado ahí en La Matanza, digo. ¿Cómo hacen para subsistir en esta situación? Bueno, acá había todo, estaban todos los sectores empresariales, el gato, el calzado, la metalmecánica, el plástico, el papel, el textil. Bueno, y nos decían que pagaban boletas de un frigorífico, una cooperativa que cerró el frigorífico, quedó la cooperativa. Los clubes de barrio pagaban 50.000 pesos de luz y ahora están pagando boletas de 600.000 pesos que son impagables. Los clubes de barrio pagaban 3.000, 4.000, 5.000 pesos, le vino 50.000 pesos de luz a un club de barrio. Bueno, así es general en todos los niveles, es transversal a toda la sociedad. Por eso hoy desde La Matanza nuestra intendenta Verónica genera esta iniciativa de declarar la emergencia y nosotros en la Cámara de Diputados de la Nación vamos a presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia tarifaria también a lo largo y a lo ancho de Argentina, porque es lo que escuchamos todos los días, hagan algo, así no se puede seguir. Hay que frenar esta locura de las tarifas de luz, de gas y de agua. Sí, nos parece muy bien esa iniciativa también que se tome a nivel de la Cámara de Diputados. Fernando, un abrazo. Verónica, muchas gracias. La esperamos la semana próxima aquí en el estudio, Verónica. Pero como no me acaba de comprometer, allí estaré con todo gusto para contarle un poco todo esto, porque nos tiene muy preocupados. Así es, hay que desarrollarlo. Además, yo siempre recuerdo, yo siempre recuerdo, usted en enero del 2016 fue una de las primeras y pocas dirigentes políticas que empezaba a admitir y a mostrar una realidad que hoy es cada vez más angustiante. Así que en eso hay que reconocerle que fue una de las primeras y de las pocas allá por el 2016, cuando muchos se escondían, que fue advirtiendo sobre una situación que se empezaba a poner ya realmente problemática. Gracias, eh. Así es, justo. Gracias a todos.